¿Qué es el gobierno de 5G? Si MISA en vez de 5G, eso significa que cientos de millones de dispositivos van a estar interconectados en ellos. Imagínense lo que es que un doctor está haciendo una cirugía a distancia y que un hacker entre y modifique la función que se le está dando al dato. Esto puede repercutir en la pérdida de vidas humanas. Y nosotros lo que estamos haciendo es eso, precisamente. Resguardando, subiendo los estándares de ciberseguridad a los niveles más altos. No estamos excluyendo ningún país, estamos, sin embargo, indicando cuáles son las reglas del juego para todos los que quieran participar en el despliegue de 5G.